Una moda más Que viene el deseo Quieres aprender Con los desconocidos Rito pa' bailar Fiesta en la pista Todos alrededor No diré Las pastillas En el primer mundo Los jóvenes se enfocaron A lo haré que se droguen A que estén organizados Os sentís muy libres Y se ríen de vosotros Pues alemán de esclavos Os tiene nadie en amor Break them stats Inundícate El caballo rando Te puede atuar Entra en el ambiente Y verá tu cuerpo ya Que la lanza de los tontos Te sublimará Que divertido Es bastante en la granja Me llevo de ansioso El pienso blanco Sete y sete contra Contigo te aburra Basta que te desnobes Tu cuerpo hipotecado Después Palabra Tendrás M.G. Laudy Que me diga Si son marinistas Perdón En fin ha Tirado en el suelo De un campo Y vuelven a fuerte Y listo Va a seguir muriendo Ahora La fiesta Ya tiene Según luz Escantamos cuando mismo Tento Vela, 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 vela Y yo te voy a hablar Por la terrenadía En la calle Por la danza que está cósmica En la cuba Que está tu cuerpo Que está tu mente Cuando venga con ti Sabrán dónde estás La nueva tribu europea Aún más fuerte Pero más fuerte es El poder que va a controlar Y aunque tus razones son Te da igual Pues la fiesta Deberá continuar Cia 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 Cia